Con el apoyo de las fuerzas militares, tuvo lugar este jueves en horas de la mañana una jornada de embellecimiento en el barrio San Judas Tadeo. El propio presidente de la Junta de Acción Comunal así lo destaca. De verdad que este es un anhelo que desea la comunidad del barrio San Judas Tadeo de tener este embellecimiento del puente. Hoy lo estamos logrando gracias a las fuerzas militares, gracias a la comunidad, gracias al liderazgo que venimos haciendo aquí en nuestra comuna, en la comuna 3 de nuestro barrio San Judas Tadeo. Hoy quiero agradecerle a todos estos soldados que de una u otra manera están aquí brindando nuestro servicio. La jornada de embellecimiento y pintura se dio en el sector conocido como el puente que comunica con el barrio La Floresta. Nuestra comunidad del barrio San Judas Tadeo salga adelante. Vamos a seguir trabajando. Hoy invito a aquellos empresarios que nos quieran colaborar con pintura, amarilla, pintura, blanca para seguir envelleciendo este puente. Se lo agradecemos. De verdad se lo agradecemos. Hoy estamos a disposición de ustedes para seguir envelleciendo esta vía que tiene el barrio San Judas, barrio La Floresta. El Ejército Nacional esta semana ha participado de varias actividades de limpieza y también jornadas en defensa del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.